Bueno, inversión en aeropuertos, conectividad en la zona austral y una nueva institucionalidad para concesiones fueron algunos de los anuncios en materia de obras públicas hechos por la Presidenta Michelle Bachelet. Queremos analizar estas propuestas y para eso nos acompaña justamente el titular del MOP, del Ministerio de Obras Públicas, Alberto Unturraga, quien justo antes de que se prendieran las luces del estudio, buenos días Ministra. Buenos días. Estaba conversando con nosotros sobre el agua, que le parece, según mi particular opinión, lo que más lo moviliza. Llegó muy contento hablándonos de este nuevo estatuto que se espera para el agua. Exactamente. La Presidenta ha planteado un discurso para transformar el país. Este es un gobierno transformador que se hace en un Estado democrático, que se hace con diálogo, pero un gobierno transformador. Bueno, también hay transformaciones en el ámbito de las obras públicas y de las aguas y este anuncio de la Presidenta que viene a ratificar lo que ya se había presentado en el Parlamento al final de su primer gobierno, de que las aguas sean un bien nacional de uso público, sean un bien nacional de uso público. Por lo tanto, cambiemos el esquema hoy día, donde hoy día es un esquema de derechos fundamentalmente y residualmente el Estado tiene un rol. Cambiamos el esquema, que sea fundamentalmente bien nacional de uso público y residualmente haya derechos, que haya derechos prioritarios. Primero el consumo humano, después el uso de las tierras, la pequeña agricultura. Eso es fundamental y va a cambiar. Quizás podríamos, Ministro, explicar en mayor detalle este cambio de eje, porque muchas de las personas que nos ven en sus casas, lo único que saben respecto del agua, sobre todo población que está en las zonas urbanas, que son la mayoría, es que pagan la cuenta del agua permanentemente, digamos una vez al mes, pero no entienden mucho qué diferencia les hace a ellos el estatuto que tenga el agua en nuestro país. Por eso que le pido que quizás expliquemos un poquito eso. Probablemente para los lugares donde hoy día hay superávit de agua, no sea muy relevante la discusión sobre cómo encajar, que primero sea lo prioritario y segundo los derechos. El problema es los lugares de sequía, que es prácticamente todo el norte del país, donde hay más derechos de agua otorgado que el agua disponible. Mire, la cuenca del río Copiapó, hay seis veces, seis veces derechos otorgados respecto al agua disponible, 19 metros cubicos... ¿Pero eso ocurre por un error? Porque quien otorga los derechos no calculó, no sabe lo que está entregando, llamar atención, que sean seis veces. Eso ocurre por dos cosas en general. Esta es la cuenca con más problemas, pero tenemos otras que tienen también exceso de derechos otorgados respecto al agua disponible. Esto ocurre por dos cosas. Primero, porque al momento de otorgarlo sucesivamente durante muchos años no se calculaba bien cuánto era la capacidad del río, primero. Pero incluso en aquellos casos donde se calculaba bien, con la sequía ha disminuido la capacidad del río. Entonces, cuando uno tiene una cantidad de agua disponible, que es tres metros cúbicos por segundo, para ir al ejemplo Copiapó, pero hay derechos de 19, la verdad que son seis veces y la pregunta es, bueno, ¿cómo se resuelve hoy día? ¿Y cómo se resuelve hoy día? Hoy día se resuelve de la siguiente forma. ¿Quién está más arriba o quién tiene más recursos? O sea, se resuelve por una discriminación de altura o económica. Exactamente. ¿Y cómo debiera resolverse en una sociedad algo que tiene que ver con el agua que es de todos los chilenos? Debiera resolverse por usos prioritarios. Y los usos prioritarios son, primero, el consumo humano, y segundo, lo relacionado con la tierra, la pequeña agricultura. Entonces, cuando uno tiene esos esquemas, es distinto a un esquema de derechos donde finalmente manda el mercado. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve? Con una reforma constitucional y hemos estado en el Parlamento trabajando esa reforma que ya había presentado la Presidenta Michelle Bachelet en su primer gobierno. Al final el gobierno no avanzó durante el gobierno pasado, ya hemos estado en el Parlamento, en la Cámara de Diputados en ello, y todo el correlato hacia abajo en el Código de Agua. Entonces, por eso están, esto es muy importante, es una forma distinta de enfrentar la sequía. Hoy día es quien llega primero. Quien llega primero en general son las mineras, porque están arriba. Esto es un tema geográfico, ¿no? Y después hacia abajo, si es que la cuenca, si es que el río tiene mucho menos agua, finalmente a las personas o al pequeño agricultor le llega a menos. Es literalmente como el chorreo, digamos, como esta figura de la economía, pero aquí es literalmente así. En esto es literalmente. Entonces, por eso entonces, cuando la Presidenta señala la sequía, ya no es un fenómeno transitorio, sino que llegó para quedarse. Tiene dos dimensiones. En los lugares donde ya había sequía, aumentó la profundidad de la sequía. Ha reunido con más de 70 alcaldes. Todos los alcaldes del sector norte, todos los alcaldes me dicen, mira, nosotros estamos llevando camiones al jive para los distintos lugares para alimentar, ya no solo a las familias directamente para llevar el agua a ellos, sino que los sistemas de agua potable rural que tenían pozos, que tenían, están secos. Entonces, esto es muy, muy serio. Ahora, ¿qué pasa con el consumo humano? La gente que está escuchando la casa, ¿qué va a pasar? Probablemente el efecto sea menor, porque siempre la prioridad es el consumo humano y por lo tanto hay que garantizar que el agua llegue. Ya, pero eso es el papel y llevándolo a discusión en el Parlamento quizás se puede dar y es una iniciativa que a lo mejor muy poco se van a poner. Pero en términos prácticos, ¿cómo se va a trabajar esto? Porque una minera que está instalada a 3.500, 4.000 metros de altura, que utiliza el agua para la extracción y que significa millones de dólares para ingreso al país, ¿cómo va a perder ciertos derechos o va a tener derechos que están por debajo quizás los que tiene una comunidad que está, no sé, varios kilómetros más abajo y que necesita el agua para subsistir? ¿Cómo se va a trabajar en ese plano? Bueno, porque la minera necesita el agua, pero claramente la comunidad la necesita por sobre la minera. O sea, ahí hay un tema práctico que quizás hoy en día se da, que yo no sé cómo se va a resolver ahí. Y también cómo se va a resolver, perdón, ministro, la parte jurídica, porque estos derechos tienen, bueno, son derechos, digamos, no es que estén ahí agarrando el agua porque llegaron primero. Tienen un derecho más allá de que en la práctica tenga que ver con esta cosa geográfica de la que hablábamos. ¿Se van a expropiar esos derechos? ¿Se van a limitar jurídicamente? ¿Cómo se va a hacer? Vamos a los jurídicos. Primero, se trata de limitar el ejercicio de los derechos. Hoy día que el agua sea un bien nacional de uso público lo dice el Código de Agua. Sin embargo, la Constitución dice que son derechos. Entonces, cuando hay una pugna, siempre gana los derechos. O sea, gana la Constitución. Exactamente. Entonces, eso no es justo. No es justo. Entonces, por eso queremos lo que está hoy día en el Código de Agua, que esté también en la Constitución. Modificar la Constitución. Modificar la Constitución. Primero los jurídicos. ¿Qué significa limitar los derechos? Que en época de sequía, mire, sabe que usted no va a poder ocupar todos sus derechos. No lo va a poder ocupar. Tiene que dejarlo escurrir agua abajo. Y por eso no hay ninguna compensación, porque es limitar los derechos, no es expropiarlo. Si esto volviera a tener los 19 metros cúbicos por segundo en el río Copiapó, que teóricamente tiene, de acuerdo al papel, sin embargo, en la práctica tiene tres, podríamos volver entonces a la situación anterior. Eso respecto a los jurídicos. ¿Cuál es el efecto práctico, Germán? El efecto práctico es que el Estado determina la prioridad y, por lo tanto, las inversiones para cubrir el déficit de agua no tienen que pagarlo a los usuarios. Hoy día, en la ciudad de Copiapó, en toda la tercera región, todas las inversiones para asegurar el agua a los usuarios las hace la empresa sanitaria. Nuestro sistema de tarificación hace que le suba la cuenta. ¿A quién? A los usuarios. ¿Por qué? Porque están más abajo en la cuenca. Quienes están más arriba reciben inmediatamente los recursos. Eso no es justo. No es justo. Y esto se nos repite en todo el país. Estoy poniendo el ejemplo más extremo, que es la cuenca del río Copiapó. Hoy día me reúno con la presidenta del Senado, senadora Isabel Allende, senadora de la región de Atacama. Me reúno con ella, con el intendente, justamente a analizar todos los temas de sequía hoy día en la tarde. Entonces, este tema es central. Va a la mano con otra cosa que también anunció ayer la presidenta que hemos estado trabajando junto al Ministerio de Medio Ambiente en convocar y escuchar las distintas opiniones, tener una ley de protección de glaciares. También es razonable. Los glaciares son una reserva de agua dulce. Tiene un efecto sobre el clima. Tiene que haber una ley de protección de glaciares. ¿De qué se trata la ley? Estamos escuchando. Estamos en la etapa inicial en ello. Estamos en la etapa inicial de escuchar, pero claramente tiene que haber una ley de protección de glaciares, que es lo que ha anunciado la presidenta ayer. Ministro, se nos acaba el tiempo. Qué ganas de dejarlo invitado, anotado, para que dejen a hablar de los aeropuertos. Otro día vamos de aeropuertos y del sur. Las carreteras, etc. Exacto. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.